Música ¿Hasta cuándo la justicia defendiendo la injusticia? ¿Hasta cuándo la justicia defendiendo la injusticia? ¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado? ¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado? ¿Hasta cuándo la justicia defendiendo la injusticia? ¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado? ¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado? ¡Návida te creemos! ¡Návida te creemos!